¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Oye, bombazo de última hora, bombazo. Hoy os traigo unos bombazos, chicos. Recordad que tenéis dos vídeos en el canal Subió y que en un ratito se sube otro bombazo, pero este es recién salido del horno. Esto es como cuando vas a comprarte un cruzán ahí a la pastelería. Hostia, qué bien huele, que son recién salidos del horno. Pues esto es lo mismo, chicos. Exclusiva mundial. Mediaset prescinde de Jorge Javier Vázquez para Supervivientes 2024 y GH Duo. Es decir, expulsado definitivamente. No lo renuevan. No lo veremos este 2024 en la parrilla de los nuevos programas de Telecinco, ¿vale? Antes de seguir avanzando esta noticia y leerlo en profundidad, os invito a todo el mundo que os suscribáis, que le deis un buen like a este vídeo, que compartáis este vídeo, deja un buen comentario para saber tu opinión y activa la campanita. Bueno, como estaba diciendo en la noticia, la exclusiva de ahora mismo recién salido del horno, Mediaset ha prescindido de Jorge Javier. Según ha podido saber el Televisero en exclusiva, Mediaset no cuenta con Jorge Javier ni para GH Duo ni para Supervivientes 2024. Aquí vemos una foto de archivo que la verdad que han cogido la foto que mejor está favorecido. La verdad que sí. Dice, tras la polémica de cancelación de Sálvame el pasado mes de junio, todos los rostros emblemáticos del formato de la fábrica a la tele desaparecían de Telecinco a las bravas. Tan solo María Patiño se ha mantenido en la cadena a los mandos de Socialité, pero la presentadora dirá adiós a finales de año. Quien sí reapareció, pero para volver a desaparecer a las dos semanas fue Jorge Javier Vázquez. Mediaset apostó por Jorge Javier para conducir Cuentos Chinos, el programa de la fábrica de la tele con el que Telecinco intentó hacer frente al hormiguero. Una franja maldita como el Access Prime, Prime Time. Pero el fracaso del programa se lo llevó por delante suponiendo el fin de la productora en Mediaset y la salida del catalán de la pequeña pantalla. Desde el 28 de septiembre que se emitió la última entrega de Cuentos Chinos, Jorge Javier no ha vuelto a hacer acto de presencia por Telecinco. Y a lo que esos últimos días había rumores de que el presentador podía volver por todo lo alto en 2024. Así revelaba a Anabel Pantoja, parece que no será así. Bueno, es verdad que se estaba especulando que podía ser que lo dejaran descansar todo este final de año y principios del año que viene y luego volver para afrontar los realities estrellas, en este caso supervivientes que lleva años ejerciendo él de maestro de ceremonia. Pero aquí se está confirmando que no. Yo supongo que le darán el finiquito y ha dado muy buenas porque ya no interesa. Según ha podido saber el televisero en exclusiva, Mediaset no tiene previsto contar con Jorge Javier Vázquez para ninguno de sus programas a corto plazo. Así el catalán tampoco será uno de los encargados de conducir el regreso de GH Duo en enero como ya sucederá con GHBit cuando fue sustituido por Marta Flitz. Bueno, hay que decir que el GH este no está funcionando muy bien tampoco y que Marta Flitz no ha sido el revulsivo que ellos esperaban ni escuchar la sintonía de GH después de que lo que tuvieron con Carlota Parado ha sido como el revulsivo que ellos necesitaban la cadena. Entonces, no sé si Marta Flitz seguirá al frente del GH Duo o buscarán una nueva cara para presentar eso. A mí realmente me interesa más el GH Duo porque siempre ponen gente conflictivos, entre comillas, que tienen algunas rencillas o exparejas o lo que sea y puede dar más juego porque este gran hermano intenté ver al principio y digo, esto qué jajones es, y lo quité, pero horrorizado, ¿no? Mediaset no cuenta con Jorge Javier para Supervivientes, pero a día de hoy tampoco está previsto que Jorge Javier se ponga al frente de Supervivientes 2024. Cabe recordar que el reality de aventuras comenzará una nueva etapa el próximo año con el cambio de productora de Bulldog Televisión a Cuarzo Producciones, tal y como avanzó el Televisión en exclusiva. Aprovechando este cambio, parece que Mediaset quiere romper también con la cara más visible de Supervivientes de que desde el 2011 ya apostar por otros rostros para el espacio de supervivencia, que será una de las ofertas estelares de Telecinco para el próximo curso. Ya desde el 2011 llevaba Jorge, o sea, se dice pronto, llevaba ya pues 12 años, sepa, 13 años el año que viene. En este sentido, Mediaset y Cuarzo Producciones trabajan desde hace semanas en la preproducción del programa y se encuentran implicados en el casting de concursantes que saltarán del helicóptero y tratarán de sobrevivir durante 3 meses en las playas de Honduras. Bueno, esta es la noticia, chicos, ¿vale? Supongo que, no sé si lo ha pillado por sorpresa o ya lo habéis visto en algún medio digital o en algún canal de YouTube. Jorge Javier definitivamente fuera de Telecinco. Solo les quedaba el as de agarrarse a un Supervivientes o a un reality como GH porque no van a apostar darle un programa a este tío. Aparte que no hay horario ya en la cadena para darle un programa y después de Cuentos Chinos no le van a dar un formato para él solo de presentador con tertulianos y tal cuando ha sido un fracaso rotundo Cuentos Chinos. Entonces yo creo que Jorge estaba, bueno, descanso 6 o 7 meses en mi casita. Ya vuelvo con Supervivientes por todo lo grande y esto tiene que ser un buen parapalo para él profesional porque aquí básicamente yo supongo, no sé aquí cómo va el tema de los contratos y tal, pero supongo que los finiqueterán, me darán la parte que le todo corresponda y adiós muy buenas. Y se acaba de momento su etapa en Telecinco, aunque luego ya sabéis que ahora Televisión Española aparece el camión de la basura, va recogiendo ahí basura por todos lados y Antena 3 también va recogiendo ahí pues un poquito también de basura, entonces a lo mejor acaba por ahí, no lo sé. En fin chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo, familia.